¿Qué es lo que alguna vez te impediste, digamos, llevar a algún lugar y no pudiste, capaz, por su discapacidad que tiene ella? No, todo este tiempo no, nada, tenemos los momentos de llegar, no, siempre estuvimos, siempre la pudimos llevar donde ella, que están todos, gracias. Y con el tema de la escuela, ¿vos sabés más o menos lo que pasó? No, yo sé que ella no va a una escuela especial, ella no va porque su padre no quiere, por eso va al Santa María, para que la ayuden ahí, y le pusieron... ¿Qué es lo que alguna vez te impediste, digamos, llevar a algún lugar y no pudiste, capaz, por su discapacidad que tiene ella? No, todo este tiempo no, nada, nada, tenemos los momentos de llegar, no, siempre estuvimos, siempre la pudimos llevar donde ella quiera. Claro. Están todos, gracias. Y con el tema de la escuela, ¿vos sabés más o menos lo que pasó? No, yo sé que ella no va a una escuela especial, ella no va porque su padre no quiere, por eso va al Santa María, para que la ayuden ahí, y le pusieron... Qué bonita, dale. Última pregunta. Para vos, ¿qué significa normalización? ¿Sabés lo que significa? No. ¿Educación inclusiva? ¿Educación inclusiva? ¿Integración? Sí. ¿Sí sabés integración en lo que significa? Bueno, ¿nos podés decir un poquito de cómo ella, digamos, comenzó la escuela, nos estabas contando eso? Bueno, ella va hace dos semanas y su papá pudo conseguir que le pongan una maestra especial que la haga integrar al curso, para que esté en un curso con niños que no tengan discapacidad. Y ella, la ayuda es que la maestra le enseñe, ya que no tiene la misma mentalidad, pero, por más que te ayude a integrarse y a compartir con otros niños, a que ella pueda estar con otros niños. Bueno, eso fue. Bueno, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por tu ayuda y te ayudando. De nada. Chau. 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 Chau, profesor. Chau. 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 Bueno.